Música Bien amigos, continuamos con el día en este programa casi improvisado porque nosotros trabajamos siempre, el día anterior hacemos reuniones y todo eso para preparar el contenido, pero todo esto se produjo anoche y las palabras del mayor Girón después de la medianoche entonces nosotros el contenido que teníamos para hoy se quedó porque esto es mucho más importante, esto no tiene precedentes en la historia de la justicia dominicana como no tienen precedentes otros acontecimientos que hemos estado viendo en estos días es que rompieron los esquemas, la corrupción desbordó todo aquí todo, por ejemplo, había visto alguien aquí que se le hiciera un allanamiento a un mayor general activo a un jefe no, ha visto alguien aquí que a un mayor general activo lo arresten no que a jefes militares los pongan en los recintos penitenciarios que son para todos porque ha habido con esto gente que ha gritado con eso que que barbaridad, que a los guardias lo tienen que llevar a la guardia que lo tienen que llevar al campamento, que se yo hermano Vallado, operaciones especiales si, a operaciones especiales eso no está en ningún código eso no existe, ilegalmente eso no existe y es un premio pero como dijo el propio Girón ahí en ese campamento de operaciones especiales tienen aire acondicionado internet 24 horas, televisores es una suite es un premio pero recuerda Germán que ayer recordé aquí en el aire, verdad como Paul Castro que mató a participó en el asesinato del periodista Orlando Martínez lo tenía en el Ministerio de la Fuerza Armada y se colaron fotos de una fiesta con un perico jipiado allá entonces así no puede ser no debe ser así no puede ser lo que si tiene que garantizarle el respeto a sus derechos humanos los derechos humanos no se pierden se pierden derechos civiles civiles pero los derechos humanos no lo pierde nadie ni ya que el destripador allá que el destripador hay que respetarle y garantizarle sus derechos humanos y ese Uchi entonces de eso se trata lo que pasa es que aquí no había habido un Ministerio Público Independiente si Uchi y a mi me sorprende que se repite como un mantra hay que respetar el debido proceso hay que respetar el debido proceso y yo pienso que pocas veces como ahora se ha respetado el debido proceso es decir ahí está la gente respetándosele su su derecho a la defensa están exponiendo libremente y están diciendo lo que tienen que decir algunos diciendo verdades y otros diciendo verdades tenemos un poco más del mayor este mayor que ha sido la gran la gran sorpresa pero él dice que ellos más o menos sabían que estaban toda la tarde hablando de él porque se habló incluso de que él estaba como en una especie de negociación con el Ministerio Público vamos a a ver otro momento como le dijo Uchi Lora estamos editando en el aire estamos trabajando nosotros vemos este es el tiempo tú eres una sayagina Edith tú eres una sayagina se acabó en la noche tarde hemos renunciado a otros materiales que teníamos para ustedes que habíamos preparado en el día de ayer o que había preparado Uchi Lora en este caso ayer para que yo no estuve para ustedes para poder compartir esto vamos a compartir unos minutos más tenemos dos entrevistas hemos renunciado a una tercera le pedimos disculpas a nuestra invitada ya sabe quién es la semana que viene la tendremos que es a propósito de este caso así que vámonos nuestra productora en este momento clave de la declaración anoche de este mayor que llegó para sorprender a todos hizo la primera citación a la señora Rosy Guzmán a partir de ahí en una oficina ubicada en el ensanchenaco a unos 100 metros del supermercado nacional donde me tocó ir unas cuantas veces cuando el mayor general Cáceres me mandaba a buscar militarmente porque él lo dijo ahorita cuando yo le digo un guardia venga yo sé que va a venir que si no viene mire no edique está bien no viniste no pero no se preocupe que yo no voy a decir que él me llamaba que él tomaba su teléfono y me llamaban no recuerde que le papadeó allá arriba él me mandaba a buscar a través del señor Rafael Núñez de Aza el mayor general Cáceres que venga y le voy a decir ahorita que iba ¿por qué yo le digo esto? usted recuerda que a mí me mandaron a borrar todo y de hecho que la dirección financiera del Cestur está limpiecita más limpia que ese piso hay una hoja para usted a buscar una evidencia ahora mismo recuerdo yo que cada vez que la señora Rosy salía de un interrogatorio esa noche era una reunión obligada para saber que el ministerio público había hablado con ella e ir perfilando los requerimientos que el mismo ministerio público le iba haciendo de ahí honorable magistrada yo no quiero ser político pero voy a usar una palabra que dijo el presidente Abinader que cuando a él le pasaban un expediente de la administración pasaba él lo revisaba 30 veces y después lo dejaba una semana y lo revisaba 30 veces más yo le sugiero que haga lo mismo con todos los documentos que le está dando la defensa que el 100% es falso sabemos que no la cédula de identidad electoral de ella no es falsa el ata de nacimiento de ella no es falso el ata de matrimonio no es falso el 100% de los documentos no son falsos pero hay muchas cosas que no se corresponden con la verdad y que le tomará a usted evaluar de verdad la pertinencia de cada documento que se iba elaborando a priori según el ministerio público iba arrinconando a la señora Rosy Guzmán que es el centro pero no el centro como Rafael Núñez no es el centro del por qué todos estamos aquí hoy yo le he restado mucho mérito a una persona a quien debo de dárselo no lo he hecho tanto porque como no está aquí quiero concentrarme en las personas que estamos aquí pero le quiero hablar del señor un momento Juan Carlos Torre Rubio y antes de eso le quiero decir algo con lo que pretendieron también jugar con su inteligencia cuando le dijeron ahorita que el señor Cáceres no iba donde nadie a coercionarlo para que le devuelva el dinero ni siquiera yo ni nadie para qué para qué si ya las dos modalidades estaban preestablecidas tú eres o de lo que devuelve el dinero o de lo que comprarte la pensión si eres de lo que devuelve el dinero te toca quedarte con una partecita del dinero oiga este otro dato magistrada si eres de lo que compra pensión tú tienes que devolverlo entero eso no se quedaban con nada porque eso mejor están pagando o sea que más rendían para las arcas y no el mayor general Cáceres no tenía que pararse a buscar el café porque alguien se lo llevaba impresionante verdad nos quedamos cortos porque no no hay tiempo para todo señoras ustedes amigos ustedes están siendo testigos de un momento histórico de la sociedad dominicana un momento histórico y fíjense cuántas cosas ocurren cuando hay un ministerio público independiente que no tenemos justicia independiente porque la justicia se divide en dos partes ministerio público y judicatura ministerio público son los procuradores fiscales y fiscalizadores la judicatura los jueces de todos los niveles entonces lo que es independiente es el ministerio público y eso es clave ahora entre los jueces hay muchos jueces que son honestos y que son independientes y que actúan con independencia muchos los que son del partido del gobierno anterior están en puestos claves pero no en todos los puestos claves tampoco por ejemplo de lo que se ocuparon en el gobierno pasado fue de que en la sala penal de la suprema corte de justicia que es la que trata los temas de corrupción los casos de corrupción hubiera mayoría de jueces del partido por eso en la sala penal hay tres hay no había hay tres jueces que son del partido del partido anterior la magistrada investigar a Díaz Rúa lo que hace un fiscal es investigar y no tiene que pedirle permiso a nadie para investigar un fiscal bueno usaron a la a la sala penal de la suprema para prohibirle a la magistrada Reynoso que investigara a Díaz Rúa si hubieran detectado todas las cosas que vinieron después le hubieran robado menos al Estado si se hubiera actuado en esa época en que ella le dijeron que la iban a echar de ahí dijo yo sigo adelante y tuvieron que prohibírselo a través de la suprema corte de justicia usar a la suprema corte de justicia para impedir que se hiciera justicia entonces la parte de la judicatura no está completamente libre pero tampoco está completamente podrida hay jueces serios porque no tenían todas las fichas tenían fichas claves pero no las tenían todas entonces hemos visto por ejemplo las medidas de coerción que dio el ahora ascendido juez Vargas que le cae bien a todo el mundo ¿verdad? por su forma anecdótica y ese es un juez que ha dado decisiones correctas prácticamente siempre y era parte de él decía hay jueces serios sí señor los hay que no lo son y está pendiente la tarea de la suprema corte de justicia y de toda la judicatura pero hace bien la autoridad actual es respetar lo que dice la constitución aunque aunque eso mantenga por ejemplo esa mayoría de jueces del PLD en la sala penal de la suprema corte de justicia pero eso habrá de pasar hay que esperar plazos en que se vencen los periodos de esos jueces en fin no se debe violentar el orden constitucional y eso hay que tomarse tragos amargos por eso ¿verdad? pero hay que tomarse las cosas hay que hacerlas bien de todas maneras miren que cuánto ha cambiado esta sociedad de un día para otro porque tenemos un ministerio público independiente simplemente porque un presidente dijo yo no voy a poner a un canchanchan mío ni a un socio ni a un compañero del partido yo voy a poner una persona independiente ahí está el resultado eso voy a insistir porque lo hemos estado diciendo en este programa y lo vamos a seguir diciendo porque debe estar en el corazón y en la decisión de cada dominicano que eso se institucionalice que eso se constitucionalice que mañana gane otro presidente vamos a decir Berenjeno López y venga y ponga su canchanchan y a la gente de su partido a atajar los casos de corrupción para que no se haga justicia entonces tiene que hacerse una reforma constitucional donde no se hable de reelección ni de ninguna de esas vagabunderías para consagrar que los miembros del ministerio público tienen que ser personas independientes de la actividad política lo mismo que los miembros de la cámara de cuentas lo mismo que el director de compras y contrataciones lo mismo que la junta central electoral el tribunal superior electoral el tribunal constitucional y la cámara de cuentas ese tiene ese tiene que ser reclamo ahora de nosotros los ciudadanos así que preparémonos para eso porque ese pleito hay que echar se han ganado pleitos ahí está el ministerio público independiente que la gente en la calle reclamó y luego con su voto hizo que se consagrara no todos los del gobierno están felices con eso sobre todo no todos los del partido del gobierno ah bueno pues eso hay que pelearlo porque el único que cambia esas cosas es usted el pueblo dominicano los ciudadanos ya lo vimos ya lo probamos pero ¿cuánto hemos cambiado con ese ministerio público? Edith ¿hacemos otra pausa? si hacemos otra pausa brevísimamente venimos de una vez hoy tres entrevistas bastante brevas breves que serán hemos cambiado este contenido se lo decimos y la verdad seguimos teniendo sorpresas vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez gracias a todos los que están en sintonía y que se están conectando a esta hora de la mañana hasta desde Japón nos vemos en sintonía nos vemos en sintonía nos vemos en sintonía